Japón está a punto de atacar a los Estados Unidos de América. A bordo del portaaviones Suikaku, los pilotos despiertan a las 4 de la mañana. El capitán Mitsuo Fuchida los reúne para el tradicional brindis con saque por el emperador. Fuchida liderará el ataque sobre Pearl Harbor, la gran base naval estadounidense en Hawái, según el valiente plan ideado por el almirante Yamamoto. Yamamoto quiere asestar un golpe decisivo y eliminar ese obstáculo para la conquista japonesa del Pacífico. Fuchida relata. Partimos hacia Pearl Harbor. Grité las palabras en clave, Tora, Tora, Tora. Apocalipsis. La Segunda Guerra Mundial. El punto de inflexión. El ataque llega como una sorpresa total. El cabo de la Marina, Earl Nightingale, que estaba a bordo del acorazado Arizona, describe la escena. Una explosión hizo que el barco se sacudiera violentamente. Miré a la cubierta y todo parecía estar en llamas. Avisé al comandante de que el barco estaba en llamas. El comandante nos ordenó que nos fuésemos. Fui el último hombre en marcharme. Los cadáveres de los muertos estaban hinchados y los quemados se dirigían al Alcázar para dejarse caer, aparentemente muertos o gravemente heridos. En ese ataque, lanzado sin ninguna declaración de guerra, murieron 2.500 estadounidenses y 1.200 resultaron heridos, mientras que menos de 100 pilotos y marineros japoneses fueron baja. Estas imágenes serían una conmoción para los estadounidenses, que ya no se opondrían a la entrada de su país en la guerra. Aún así, las fuerzas japonesas no tomaron tierra en Hawái, ni se hicieron con Pearl Harbor. Hundieron parte de la flota estadounidense, pero solo los acorazados más antiguos. Los portaaviones se convertirían en la clave de la victoria en la batalla naval. Y los tres portaaviones de Pearl Harbor no estaban allí, sino navegando. Así que milagrosamente se salvaron. El presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, esperaba el ataque. La tensión entre ambos países había llegado a su punto máximo. Pero ¿quién habría imaginado que la aviación naval japonesa conseguiría atacar a 5.000 kilómetros de sus bases? Al día siguiente, Roosevelt se presentó ante el Congreso. Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia, los Estados Unidos de América fueron repentina y deliberadamente atacados. No importa lo que tardemos en superar esta invasión premeditada, los estadounidenses, con nuestro poder, conseguiremos la victoria absoluta. Es una invasión. Ese mismo día, los japoneses atacan la colonia británica de Hong Kong. Después, bombardean las bases aéreas estadounidenses de las Filipinas y toman tierra en la península de Batán. Los japoneses ya se han instalado con fuerza en China. Invaden las colonias británicas de Birmania y Malasia por el caucho y la colonia holandesa de Sumatra por el petróleo. Y amenazan a la India y Australia. Unos meses antes, habían entrado en la colonia francesa de Indochina. Tras la derrota francesa en 1940, el régimen de Vichy, incapaz de negarle nada a un aliado de Hitler, había entregado algunas de sus bases aéreas y navales a los japoneses. Estados Unidos reaccionó dejando de proporcionar petróleo a Japón y congelando los activos japoneses. Esas sanciones económicas empujaron a Japón a la guerra. El país, un archipiélago de islas superpobladas sin recursos naturales, se desarrollaba rápidamente, necesitaba materias primas y se lanzó a la conquista de los países que las tenían a la fuerza. Japón había construido su marina para que se convirtiera en una de las segundas flotas más poderosas del mundo, con diez portaaviones y sofisticados cazas. El impresionante Cero, por ejemplo, superaba los aviones aliados en velocidad, maniobrabilidad y alcance. Tiene además un ejército de millones de hombres ferozmente fieles a su emperador. Hirohito es el emperador 124 de Japón. El docto monarca estudia biología marina en el laboratorio de su palacio. Es un dios viviente. Las acciones de su ejército son dirigidas por su autoridad divina. En China, el ejército imperial ha llevado a cabo masacres increíbles, como la de Nanking de 1937, en la que 300.000 chinos fueron asesinados antes de que los japoneses desfilaran orgullosamente por la ciudad prohibida de Beijing. El emperador reina, pero no gobierna. El poder está en manos del general Tojo y un grupo ultranacionalista que controla el país a través de su propia Gestapo, el Kenpei Tai, y a través de altavoces que ahora emiten la declaración oficial de guerra contra Estados Unidos. El enero de Friedrich Nieto, el gobierno de la Hora casi que ahí está en manos del pueblo Y que el gobierno de la Hora, los juicios de la Hora. Los juicios de la Hora. Estos pilotos japoneses que despegaron desde Indochina a la hora del desayuno no temen a los británicos buscan dos acorazados británicos que han llegado para proteger Singapur el venerado Repulse y uno de los barcos de combate más modernos de la época el príncipe de Gales, el orgullo de la marina real los japoneses hunden ambos en menos de una hora es una fecha aciaga, el final del dominio británico de los mares al día siguiente en Berlín, el Führer va al Reichstag para una reunión de líderes nazis durante cuatro días críticos desde el ataque a Pearl Harbor y la entrada de Japón en la guerra contra Estados Unidos Hitler ha estado esperando en vano que Roosevelt declare la guerra a Alemania si Hitler apoya a Japón quizás Tokio le ayude en Rusia los generales alemanes, sin embargo, no están muy entusiasmados Ribbentrop, el ministro de exteriores, ha intentado disuadir a Hitler pero Hitler declara la guerra a Estados Unidos sabemos que poderes se esconden detrás de Roosevelt es el eterno judío agradezco al pueblo alemán que me haya elegido para conducir esta histórica batalla que decidirá la historia del mundo durante los próximos 10 años el primer ministro británico llama a Washington Roosevelt dice ahora estamos todos en el mismo barco es el momento que Churchill ha estado esperando durante los últimos dos años Roosevelt ha querido demostrarle a su electorado que ha hecho todo lo posible por mantener la paz la guerra se ha convertido en una guerra mundial y Churchill se siente ahora más fuerte qué clase de gente creen que somos es posible que no se den cuenta de que no dejaremos de perseverar contra ellos hasta que aprendan una lección que ni ellos ni el mundo olvidarán nunca Churchill subestima gravemente al enemigo Hong Kong y T. Díaz el general Yamashita conocido como el Tigre de Malasia envía a los tanques japoneses a través de la jungla malaya captura Singapur la perla del imperio británico un bastión que se consideraba inexpugnable Yamashita hace que centenares de prisioneros sacan fila en perfecto orden para una impresionante y humillante revista Yamashita ofrece un caballeroso saludo al equipo de propaganda japonés el general Yamashita será colgado por crímenes de guerra en 1946 el general MacArthur comandante de las fuerzas estadounidenses en las Filipinas que están ahora rodeadas de japoneses recibe la orden de Roosevelt de escapar para no ser tomado prisionero cuando llega a Australia declara regresaré los soldados de MacArthur son tomados prisioneros 30.000 estadounidenses con sus viejos cascos de 1917 y la misma cantidad de filipinos que son enviados a un campo de internamiento a 100 kilómetros de distancia esta es la marcha de la muerte de Batán uno de los supervivientes Sidney Stewart recuerda marchamos durante 10 días y 10 noches sin comer nos pegaban constantemente los que no podían seguir eran asesinados por los guardias que les decapitaban con una espada en solo 5 meses Japón ha destruido las fuerzas aliadas en el lejano oriente y ha conquistado medio pacífico Tenohekai Bansai larga vida al emperador un sonoro Bansai resuena por todo el imperio para celebrar la versión japonesa de la guerra relámpago llega hasta el general Toyo y el emperador que se digna hacer una aparición en público con su familia Alemania primero Churchill y Roosevelt acuerdan la estrategia su objetivo principal es vencer a Alemania tenemos que bombardearla dice Churchill crea una flota aérea dirigida por el general Bomber Harris Harris cree que puede ganar la guerra con sus potentes Halifaxes y Lancasters de 4 motores esta estrategia es criticada por ser cara tanto en hombres como en equipo pero empieza a cobrarse su precio en las ciudades alemanas el 8 de marzo de 1942 bombardean Essen una ayuda de Churchill a Stalin la ciudad produce armas que las fuerzas alemanas usan en Rusia los alemanes empiezan a medir las consecuencias de las políticas de Hitler el régimen nazi desciende por una espiral de locura asesina Hitler Goering Himmler y su ayudante Heidrich empiezan a implementar lo que llaman la solución final el exterminio de los judíos en Europa se aprueba en la conferencia de Vance cerca de Berlín en enero de 1942 por eso Heidrich ha ido a París para organizar el acorralamiento de judíos en Francia y su viaje solo de ida a las cámaras de gas de Auschwitz La conferencia de Vance es la creación del asesinato en masa Miles de judíos se apelotonan en falsas duchas y mueren gaseados Tras el holocausto de las balas de Rusia el genocidio se intensifica En París y por toda Europa la ocupación trae consigo pobreza todo se raciona todo lo que los países ocupados producen alimenta al ejército alemán Los padres de los niños son prisioneros en Alemania en los campos Stalag están los hombres alistados y en los Hoflag los oficiales Gaston Sirek encarcelado en junio de 1940 escribe desperdicié los cinco mejores años de mi vida en ese Stalag de los 20 a los 25 sin mi mujer En los Hoflag los oficiales reciben mejor trato los generales franceses son internados en la fortaleza de Königstein cerca de Dresden entre ellos los desafortunados líderes de la batalla de Francia como el general Giraud cuyo carcelero disfruta filmándole durante una interesante visita a la ciudad de Dresden que los bombarderos británicos borrarán del mapa más adelante a los 63 años el general Giraud se convertirá en el héroe de una huida acrobática que enfurecerá a Hitler durante un tiempo Giraud será el rival del general de Gaulle será de Gaulle sin embargo quien desde Londres personalice la resistencia francesa en Francia los ataques contra las fuerzas de ocupación han ido en aumento especialmente desde que los comunistas se han unido a la lucha de la resistencia tras la invasión alemana de la Unión Soviética como represalia por los ataques antigermanos se ejecuta a los rehenes de Gaulle tiene ahora un pequeño ejército llamado fuerzas libres francesas luchando junto a los británicos en África sus miembros han sido condenados a muerte por el gobierno de Vichy algunos llevan luchando desde el 18 de junio de 1940 el más famoso de ellos es el general Leclerc su nombre real es Philidut Kloc pero adoptó el alias para proteger a su familia francesa tras ser ascendido a general por de Gaulle se diseñó una gorra con dos estrellas que le había acogido a un italiano tras la victoriosa batalla de Kufra en Libia ese día Leclerc dijo a sus hombres jurad que no dejaréis las armas hasta que nuestra bandera vuelva a ondear otra vez sobre la catedral de Estrasburgo durante 15 días en Birakim en el desierto de Libia otras fuerzas libres francesas repelen la ofensiva alemana lanzada por Rommel el zorro del desierto y sus Afrika Korps en este conflicto global los llamados poderes del eje la alianza entre Alemania Italia y Japón se colocan en todos los frentes los Afrika Korps están en la frontera de Egipto la Wehrmacht ocupa una tercera parte de Rusia la Marina Imperial de Japón controla el Pacífico y los submarinos alemanes están causando el caos en el Atlántico el U-Boat es indiscutiblemente el arma más peligrosa de Alemania durante los primeros meses de 1942 estos submarinos han hundido 4 millones de toneladas de barcos aliados buques cisterna y buques de carga cargados con armas y aviones suministros frescos para una asfixiada Gran Bretaña aunque Estados Unidos se ha unido al conflicto la guerra parece perdida el mundo está al borde de la destrucción los tripulantes de los submarinos alemanes se acercan a América del Norte a través de sus periscopios filman las brillantes luces de Nueva York hemos sabido que un escuadrón de aviones se acerca a Long Island los periódicos y las radios estadounidenses avisan al público de posibles ataques aéreos alemanes en realidad sin embargo los aviones todavía no tienen alcance desde Europa aún así el mensaje a la población es el de apagar las luces es de hecho la costa oeste donde la idea de un ataque japonés parece más plausible la que está invadida por la histeria de repente 120.000 japoneses estadounidenses son sospechosos primero les confiscan las radios y después les toman las huellas dactilares el gobierno el gobierno emite órdenes que introducen medidas de emergencia Roosevelt declara es una necesidad militar estos estadounidenses de antepasados japoneses han vivido durante generaciones en California donde contribuyen a la agricultura y la economía del estado la mayor parte de ellos son ciudadanos estadounidenses les dan 48 horas para vaciar sus negocios y sus hogares después los evacúan en grupos a centros de recolocación en los desiertos de Utah o en las nieves de Colorado centros llamados eufemísticamente campos de internamiento un espectáculo lamentable para Estados Unidos en palabras de la novelista estadounidense julio tsuka mi educación fue muy estadounidense nunca hablábamos japonesa en casa no comíamos comida japonesa y entonces el FBI detuvo a mi abuelo por ser un supuesto espía japonés junto con mi abuela mi tío y mi madre mi familia ha sido siempre muy discreta sobre lo que ocurrió pero nada merma su lealtad hacia Estados Unidos 6.000 de ellos trabajarán como traductores en el pacífico casi 20.000 se alistarán para combatir a los alemanes en Europa el resto será liberado al final de la guerra en 1942 Estados Unidos se congrega alrededor de su bandera millones de hombres se avistan mientras 6 millones de mujeres se ponen a trabajar para sustituirlos en las fábricas de armamento Roosevelt fija los objetivos de producción en 125.000 aviones 75.000 tanques y 10 millones de toneladas de barcos es el programa de la victoria pero la victoria es incierta y queda muy lejos la opinión pública estadounidense se desanima y se necesita alguna hazaña para subir la moral se diseña un plan arriesgado un portaaviones el USS Hornet intentará acercarse a Japón lo máximo posible con una escuadra de 16 bombarderos B-25 será la primera vez que unos aviones tan grandes despeguen desde la compacta cubierta de un portaaviones durante la batalla las tripulaciones están entrenadas por el coronel de la fuerza aérea Jimmy Doolittle que había sido un famoso piloto de carreras dirigirá el ataque la misión parece imposible para el largo vuelo hasta Japón los aviones van demasiado cargados tanto de bombas como de combustible pero consiguen despegar su misión será recordada en una popular película 30 segundos sobre Tokio lanzan 16 toneladas de bombas y causan únicamente daños menores pero es una gran bofetada para el imperio del sol naciente ocho cazas son derribados en territorio japonés y la venganza es feroz los pilotos son juzgados por crímenes de guerra tres son condenados a muerte y cinco a cadena perpetua para el primer ministro el general Toyo y para el almirante Yamamoto el ataque aéreo demuestra que es necesario extender su perímetro defensivo hacia el este planean tomar Midway una base militar estadounidense en medio del pacífico y capturar después Pearl Harbor como deberían haber hecho seis meses antes lo que los japoneses no saben es que los estadounidenses han conseguido descifrar su código militar secreto y conocen el plan así pues el comandante en jefe estadounidense el almirante Chester Nimitz se prepara para defender Midway tiene menos portaaviones que Yamamoto pero los coloca a todos juntos para preparar una emboscada el almirante Yamamoto va de camino a la cabeza de la mayor armada nunca reunida 200 acorazados y por encima de todo una excepcional flota de 8 portaaviones que transportan casi 600 aviones a bordo van 5000 marines japoneses y un pintor que ha ido a inmortalizar la batalla Fujita en París era un famoso artista de Montparnasse ha regresado a Japón a cumplir con su deber en el bando estadounidense es el eminente director John Ford el que inmortalizará la defensa de la isla de Midway la noche anterior a la batalla recrea la atmósfera de sus películas del oeste antes de la grabación final los marines saben que el ataque está programado para el día siguiente por la mañana Ford filma el primer ataque japonés que devasta la base estadounidense una bomba japonesa explota demasiado cerca del equipo de rodaje y hiere de gravedad a Ford Ford más tarde recordará a los marines decir Dios mío esa ha estado cerca también recordará los marines que estaban conmigo eran chicos de 18 a 22 años y eran las personas más tranquilas que he visto nunca entonces pensé esta guerra está prácticamente ganada los pilotos a bordo de los portaaviones estadounidenses no son mucho mayores apenas acaban de salir de la universidad posan para los cámaras de John Ford y después despegan para atacar a la flota japonesa el escuadrón de torpedos 8 será el primero en atacar uno de sus pilotos el teniente George Gay de 25 años baja en picado hacia la flota japonesa las baterías antiaéreas de los portaaviones japoneses derriban los aviones estadounidenses uno tras otro George Gay vuela abajo sobre las olas le derriban emerge del agua milagrosamente ileso a unos centenares de metros ve la frenética actividad a bordo de los portaaviones japoneses están cargando los aviones de combustible y bombas preparándose para la segunda oleada de ataque en ese momento otro escuadrón de bombarderos estadounidenses vuela sobre los barcos japoneses un increíble golpe de suerte hunden cuatro portaaviones japoneses George Gay todavía en el agua recuerda me encontré en medio de los restos de los barcos japoneses y los ciburones vi a los aviones japoneses volver de su primer ataque sobre Midway buscaban los portaaviones los que acabábamos de hundir así que vi a los pilotos japoneses que se habían quedado sin combustible aterrizar en el agua George Gay será rescatado por un hidroavión estadounidense se convertirá en un piloto de líneas aéreas el portaaviones estadounidense Jogtown ha sido dañado por los japoneses evalúa los daños cuenta el número de bajas e intenta regresar a la base pero al día siguiente es torpedeado por el submarino japonés I-168 los estadounidenses han perdido un portaaviones pero los japoneses han perdido cuatro es la primera derrota japonesa y sube la moral de los aliados les devuelve la confianza pero no parece haber debilitado a Japón frustrados en Midway en mitad del Pacífico continúan avanzando hacia el sur hacia Australia Darwin la ciudad más al norte del país que ya ha sido bombardeada por los japoneses se prepara ahora para la invasión la primera guerra del país los australianos intentarán defenderse de Japón que continúa con su expansión invadiendo Nueva Guinea una isla enorme prácticamente impenetrable que hasta ahora ha atraído principalmente a los exploradores los habitantes de Papúa acabarán proporcionando una ayuda muy valiosa a los australianos que librarán una guerra desesperada en Nueva Guinea contra los mosquitos las hormigas rojas las sanguijuelas las serpientes y los ataques de los japoneses pero es la isla de Guadalcanal la que preocupa ahora a los estadounidenses uno de sus aviones de reconocimiento ha revelado que los japoneses están construyendo un campo aéreo en la isla otra amenaza para Australia los estadounidenses organizan el primer gran desembarco de la guerra inicialmente en la playa los marines no encuentran ninguna resistencia y se abren paso hacia la jungla uno de ellos Edwin Morgan relata empezábamos a conocer la jungla estaba llena de ruidos sospechosos que daban miedo yo tenía miedo pero nos decíamos a nosotros mismos no hay motivo para que los japoneses sean mejores que nosotros todos viven en ciudades no hay junglas en Japón los marines son profesionales y los japoneses son empecinados los japoneses tienen tanta confianza en su superioridad que cargan con sus bayonetas igual que en la primera guerra mundial en Verdun contra el fuego de las ametralladoras con el mismo resultado que en Verdun un baño de sangre los soldados los japoneses mueren en la batalla del río Tenaru después de eso los marines consiguen capturar el campo aéreo lo controlan y agrandan la pista para los primeros aviones de los marines llamados el escuadrón Black Sheep este campo aéreo se convierte en el objetivo de incesantes bombardeos japoneses por las noches sus cruceros planean arriba y abajo por la costa y atacan las bases con tanta regularidad que los marines los llaman el Tokio Express se inicia una batalla naval para evitar que desembarquen refuerzos un regimiento de élite japonés consigue pasar los marines japoneses son guerreros temibles pero van a la guerra sin ninguna defensa contra las enfermedades tropicales la malaria matará muchos de ellos otros se sacrificarán según la tradición del bushido su comandante el coronel Ichiki les recuerda a la máxima samurái el deber es pesado como una montaña pero la muerte de un soldado es ligera como una pluma la batalla por Guadalcanal acaba de empezar la lucha durará seis meses una guerra de desgaste los marines estadounidenses se sienten atrapados en lo que llaman un infierno verde ellos también están enfermos y sus heridas se infectan pero es sólo el principio de su calvario en ese momento el ejército rojo sufre su propio calvario los rusos lo llaman el verano negro de 1942 los alemanes han reiniciado su marcha hacia el este y vuelven a tomar prisioneros menos que el año anterior sin embargo porque la mayor parte de los soviéticos ya se han marchado y no han dejado tras de sí nada más que tierra quemada Hitler cree que huyen pero en realidad es una orden de Stalin aún así los lanzers los soldados de la Wehrmacht deben librar una feroz batalla por cada pueblo el comandante Hock del 18º regimiento de infantería escribe los nuevos reclutas no están acostumbrados a este tipo de lucha pronto se deprimen se vuelven locos y les matan el 8 de agosto perdimos 35 jóvenes así de los 50 que murieron en la sexta compañía en esa situación Hitler lanza toda su fuerza unos 10 millones de hombres estima sin embargo que sigue necesitando 800.000 más para su campaña decisiva sus aliados rumanos húngaros e italianos le proporcionarán los hombres la mayor parte de los cuales son obligados a luchar por él de los italianos obligados a ir a la guerra por la megalomanía de Mussolini morirán 300.000 el objetivo de Hitler ya no es Moscú sino el sur de Rusia planea un increíble movimiento de pinza que se cerrará sobre los campos de petróleo del Cáucaso y con Rommel avanzando por Egipto sobre los de Oriente Medio su otro objetivo es Stalingrado la ciudad de Stalin y sus fábricas Hitler lanza ambas ofensivas al mismo tiempo lo que alarma a sus comandantes militares como hizo con Moscú el año anterior Hitler divide sus fuerzas una parte de la Wehrmacht penetra en las estepas el general von Kleist dice ante mí no hay enemigos tras de mí no hay reservas llega a las montañas del Cáucaso se dirigen a la frontera iraní que recientemente se ha convertido en una ruta de abastecimiento de ayuda estadounidense a Rusia no llegarán hasta ella mientras tanto el resto de las fuerzas alemanas el sexto ejército dirigido por el general Paulus marcha hacia Stalingrado para intentar detener el implacable avance de los tanques alemanes los rusos empiezan a utilizar medidas desesperadas perros hasta ahora las pieles de los perros se usaban para hacer botas pero los rusos han ideado rápidamente un método basado en el trabajo del famoso científico Paulov y sus reflejos descondicionados los perros no comen y reciben instrucción para buscar comida bajo los vehículos de oruga les colocan explosivos controlados por control remoto y les sueltan en el último momento cuando divisan los tanques alemanes en agosto de 1942 Churchill y Harriman el embajador de Roosevelt vuelan hasta Moscú para reunirse con Stalin que exige que se abra un segundo frente al oeste Churchill hace su famosa V de victoria pero no tiene más remedio que admitir ante Stalin que los aliados no pueden ayudarle contra los alemanes en el frente oriental Harriman le promete ayuda y equipo pero Stalin está furioso sabe que tendrá que luchar solo contra Hitler asigna la defensa de Stalingrado a uno de sus más despiadados secuaces el ucraniano Nikita Khrushchev que ha sido el responsable de varias de las masacres de Stalin antes de la guerra Khrushchev transmite la orden de Stalin de no retirarse pero es incapaz de detener el avance alemán que llega hasta las afueras de Stalingrado en septiembre de 1942 Paulus llega hasta la línea de ferrocarril que lleva a Moscú consigue seguirla hasta Stalingrado y toma la estación central de trenes los estucas se preparan para destruir la ciudad que es el orgullo de la Unión Soviética la gran ciudad industrial del mundo comunista construida para los trabajadores con sus fincas jardín y sus fábricas de octubres rojos y barricadas las bombas alemanas matan a miles de civiles la enorme fábricas de tractores donde se fabrican los tanques T-34 queda reducida a un mar de escombros aún así estas ruinas se convierten en fortines y fortalezas que los alemanes tienen que capturar en combate cuerpo a cuerpo sufren graves bajas que sin embargo no son nada comparadas con las pérdidas rusas que los alemanes vivían los japones y sobre que los alemanes La Colina Mamayev Desde allí pueden controlar todo Stalingrado El 15 de octubre de 1942 Los alemanes llegan a su objetivo El gran río ruso, el Volga Unos pocos combatientes soviéticos Retienen apenas una fina cinta de tierra El general Paulus puede informar a Hitler Que la esvástica vuela sobre la ciudad Ocupada ahora por el sexto ejército Hitler está encantado Reúne a todos sus socios Goering, Goebbels, Himmler Y a sus partidarios Y les dice Quería esa ciudad La ciudad de Stalin Finalmente es nuestra Los barcos ya no podrán surcar el Volga Y eso es lo más importante Apocalipsis La segunda guerra mundial Próximo episodio La soga La ciudad de Stalin Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.